¡Suscríbete! ¡Las Piyu, un fuerte aplauso para nuestras candidatas de la masa! Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo quiero decirles que yo siempre he sido original desde mi nacimiento, porque mi mamá no ha querido repetir la historia. Así que mi música es auténticamente santiagueña y es de la autoría de los hermanos Simón, cantada por su hermana Juanita Simón. Esa es la música de mi campana. Un aplauso para los hermanos Simón, cantada por su hermana Juanita Simón.